Pues con esta música y este piano, recibimos a un pianista en la cocina, que es Eneco Martínez, Eneco Sucaldar. Bienvenido, Eneco. Edward Dion, yo le pego más a la guitarra. Sí, ya sé. Tú eres mucho más rockero, mucho más rockero que todo eso, ACDC y cosas parecidas, ¿no? Sí, sí, sí. Rammstein, sí. Rammstein, por ejemplo. Bueno, pero el piano también viene bien. Sí, claro. La música es una maravilla. Mira el Tonjon también. Rockero igual venía un poco menos más melódico, pero bueno. Sí, un artista, un crack, claro que sí. Claro que sí. Bueno, no vamos a hablar de música, pero sí de cocina, porque Nuestro Cocinillas Particular nos propone hoy preparar un plato que se llama guiozas de gambas y setas. Sí, la guioza es un plato que su origen es mandarín, está en China, pero los japoneses, que son los maestros de replicar, pues se lo han copiado y de hecho todo el mundo les adjudica a ellos esta receta o esta elaboración. En cualquier restaurante asiático es difícil que no haya en carta una guioza o algún tipo de dumpling similar. Básicamente es una oblea con harina, agua y tal. Y bueno, pues la gracia está en el relleno y en la elaboración, ¿no? Que se tuesta un poco el culo de la empanadilla y el resto se hace al vapor. Hay que hacerlos bien, ¿eh? Porque hay algunas guiozas que son auténticos emplastos que no hay quien se los coma. Sí, yo he visto por ahí cada engendro que válgame el cielo. Sí, sí, sí. Yo el otro día malamente pedí unos para comer en casa y fueron directamente a la basura. Pues te animo a que las hagas porque no es nada complicado, ¿eh? Sí, yo creo que vamos a pasar de explicar cómo se hace la masa porque lo más habitual es que compres las obleas. En Hurtado a Mezaga hay un par de establecimientos asiáticos de alimentación y ahí es fácil encontrarlas en la sección de congelados. Vienen congeladas las obleas ya, se descongelan y listas para usar. Y vamos, el relleno, el que tú quieras. En este caso hemos optado por langostinos y setas sitaque. Y nada, pues se trata de pocharlas un poquito las setas, saltearlas con los langostinos, troceados y limpios del intestino. Y con un poquito de cebolla morada de zaya, un poco de jengibre rallado, un poco de salsa de soja, sal de añana y un diente de ajo. Pues salteamos todo esto y ya tenemos la farsa del relleno, ¿no? No hay que cocinarlo mucho porque tenemos que tener en cuenta que la gamba luego y la seta se van a cocinar en la sartén. Esto se hace en una sartén con un poquito, muy poco de aceite en la base y se ponen las empanadillas de culo. Las empanadillas hay que untarlas con el dedo en lo que es el borde para que se oyen perfectamente y luego se van haciendo unos pliegues de dentro a fuera para ese cierre tan característico que tiene la guioza. Pues eso, se pone la sartén caliente, que esté bastante caliente y se ponen de culo apoyadas para que se dore la parte de abajo y vamos mirando. Cuando tengamos ya ese punto de dorado, entonces añadimos medio vaso de agua y tapamos con una tapa que no salga al vapor, con objeto de que se cocine al vapor y se quede la guioza, se queda muy melosa por fuera, la parte superior muy melosa, muy blandita y como la pasta fresca. Y la parte de abajo nos queda crujientita, pero lo que tú dices, hay que hacerlo bien porque si no queda un zarrapastro que no hay quien se lo coma. No hay quien se lo coma, efectivamente. ¿Y para la salsa qué utilizamos? Y para la salsa, pues yo he optado por una, tres cucharadas de soja, una cucharada de vinagre de arroz y un chorrito de aceite de sosamo. Pero muy poquito porque el aceite de sosamo es muy potente y enseguida se come todos los demás sabores. Vale, yo creo que tenemos la recepida más o menos en la cabeza ya y quien quiera además la puede seguir mucho más de cerca y mucho más paso a paso. Sí, está explicado paso a paso en la web, vosotros habéis colgado el enlace en Facebook. En el Facebook de Olay por hoy lo tenemos también. Tenemos ya las guiozas como tú dices, pero claro, yo a veces me pregunto, ¿dónde encuentro si necesito para este tipo de platos? Pues pasta de curry, jengibre, aceite de sésamo, vinagre de arroz, leche de coco, ¿dónde encuentro todo esto? Hoy en día, afortunadamente, se empieza a ver en casi todos los supermercados ya, incluso de barrio, ¿no? En Santuchu, que yo soy de Santuchu, pues cuesta algunas de las cosas encontrar, pero ya estás viendo en supermercados de barrio, pues muchas de estas cosas. El jengibre fresco, pues en cualquier frutería lo encontramos. Es mucho más recomendable utilizarlo fresco, que además tiene muchas aplicaciones terapéuticas, pues dicen que en ayunas con un poco de limón es súper bueno, como antiinflamatorio y otras las propiedades que tiene. No tiene nada que ver con el jengibre en polvo, obviamente. En cuanto a los curries, lo mismo. Yo recomiendo utilizar pasta de curry en supermercados asiáticos, que cada vez hay más. En Hurtada Meza, que se está convirtiendo un poco en el Chinatown de Bilbao, ahí hay un montón. En el número 15 hay uno que suelo comprar yo, que está justo encima de donde trabajo, y ahí tienes de todo. Tienes una sección de congelados, tienes verduras frescas, pak choy, tienes cebolleta china, daikon, o sea, un montón de productos que no son muy habituales encontrar en muchos sitios. Pero ahí tienes de todo, una variedad de pasta, de udón, o lo que quieras. Nos queda claro que donde podemos encontrarlo, además supongo que también habrá más sitios en otras localidades de Vizcaya. Seguramente. Me ibas a hablar, me decías ayer, que probaste el otro día un chacolí espectacular. Sí, sí, estas navidades, Vizcaya con Chacoliña, la denominación de origen, puso en marcha una campaña que yo apoyé totalmente, porque me parece que el chacolí es un vino que tiene un potencial brutal, que no tiene nada que ver con los chacolís de los inicios, que ahora mismo hay unos chacolís maravillosos, y que de hecho están reconocidos internacionalmente en las listas de Parker, por ejemplo, con más de 90 puntos Parker, y hay vinos, todo el mundo nos va a ir a la cabeza por Caizaguirre o Chasmendi, pero hay gente que también hace cositas muy interesantes, y este es uno de los que más, yo creo que es el chacolí que más me ha gustado y me ha impresionado, porque no tiene nada que ver con otros chacolís. Es un chacolí que está fermentado en barricas, sobre lías. Las lías, para el que no sepa lo que son, es la madre del vino, son los fermentos naturales, que es lo que le ayuda a que el vino fermente y que tenga ese cuerpo y esas características. Es un vino que es un color pajizo, pero tiene una serie de matices en el sabor, fruto de haber fermentado en una barrica de roble francés, y la verdad es que es impresionante. Este chacolí se elabora con las variedades Ondarribi Suri y Petit Mansen, en menor proporción. Es una vendimia a mano, como he dicho antes, fermentada en barrica de roble francesa, y tiene cinco meses de crianza sobre lías. ¿Se llama Eup? Se llama Eup y Eup, pero barrican. Esta misma bodega, que es Malagarte Lezama, tiene varios tipos de chacolí, comercializa, pero este particularmente está elaborado en barrica y viene, el tapón viene lacrado, viene con un lacrado, es una forma también de botella distinta a las habituales de chacolí, y la verdad es que es impresionante. Yo recomiendo probarlo porque a mí me ha encantado y me ha sorprendido mucho. Otra recomendación que creo que tienes por ahí preparada es de esos lugares donde tú sueles frecuentar y te encuentras con sorpresas positivas de lugares donde puedes comer o tomar un algo diferente. Sí, en la calle Juana Jury de Guerra número 12, tenemos la bodeguita del 12, que tiene mucho que ver con el restaurante Blue Y Sar, que fue un restaurante que duró desgraciadamente poco tiempo en Bilbao, pero su cocina era realmente maravillosa, o sea, de lo mejorcito que había en ese momento en Bilbao. Y por circunstancias, porque estaba dentro de un hotel, no sé, las circunstancias que fueron, pero desapareció, desgraciadamente, y parte del equipo que llevaba este restaurante, ahora pues lo podemos encontrar en la bodeguita del 12, y mantienen algunos de los platos emblemáticos, por ejemplo, yo estoy enamorado de su tarta de queso y de azabal, es una maravilla, ahora que están tan de moda las tartas de queso y estas que no están cuajadas del todo, pues esta tarta tiene un sabor y una textura que es maravillosa. Me lo apunto, me lo apunto, me lo apunto. Y antes de despedirte, Eneco, yo quería también hacer una mención de esta sección de gastronomía, alguien que nos ha dejado hoy también muy vinculado al mundo de la gastronomía, como ha sido Alicia Garmendi, que nos dejó este pasado fin de semana, era la presidenta del grupo Iruña, muy vinculada al mundo de la cocina, también fue reconocida con el premio José María Corta por su trayectoria empresarial de más de 30 años, tú incluso creo que has trabajado también en el grupo Iruña. Sí, he trabajado con ellos, he colaborado en algún proyecto, y la verdad es que es una noticia triste porque es una familia muy vinculada a la hostelería de Bilbao y un abrazo muy grande para todos ellos, para la familia, la verdad es que es una noticia muy triste. Bueno, pues nos quedamos también con ese abrazo fuerte en nombre de esta casa de Radio Bilbao para la familia de Alicia Garmendia y para todo el grupo Iruña, nuestro cariño más sentido en estos momentos tan complicados. Estamos terminando ya el programa, bueno, nos acercamos también al fin de semana, vamos a tener los bares y los restaurantes cerrados, habrá que hacer algo en casa, ¿no? Sí, esperemos que por muy poco tiempo, la verdad es que esta es una situación muy dura para los hosteleros, y desde aquí un abrazo muy fuerte para ellos y mucho ánimo. ¿Qué plato hacemos en casa? ¿Las guiozas este fin de semana? Pues por ejemplo, es una buena idea, unas guiozas, no es un plato nada complicado, se soluciona rápido y está rico, yo os aseguro que si lo probáis vais a arrepentirlo. Venga, pues todo sea comprarlo y no hacerlo, mejor dicho, hacerlo y no comprarlo para que no se hagan las cosas como me salieron a mí el pasado fin de semana, y seguro que más económico. Gracias, Emeco. Gracias a vosotros. Hasta luego. Sin problemas en las carreteras de Vizcaya es la información que nos facilita...